Bueno, pues un poco agridulce, ¿no? Porque la verdad que juega muy bien, le he pegado la bola genial, me da muchas oportunidades, pero no he metido muchos pads y los dos primeros días no pateé tan bien, pero siento que ayer y hoy sí y no me han entrado los pads, pero bueno, contenta porque le he pegado muy bien y nada, hay que sacar lo positivo.